Bueno, entonces después de que ustedes vean este documento que se llama arreglos bidimensionales en la cual se explica que son los arreglos, o sea las matrices que tienen filas y columnas vamos a mirar este ejemplo que espero antes de que ustedes vean este video o después de que lo vean, observen este ejemplo en un curso se tienen las notas parciales de los alumnos lo vamos a hacer en PC, y más adelante pues vamos a mirar ejemplos ya en Cchat entonces los alumnos que se guardan sus datos son una matriz de 5 por 4 aquí están las 5 filas corresponden a cada uno de los alumnos y las 4, aquí se muestran solamente 3, pero en realidad después de estos 3 pues aquí hay otro serían 4 porque las 3 primeras son las notas parciales y el cuarto sería donde era 4 columna y la cuarta columna es donde colocaríamos el promedio entonces aquí se explica cada uno de estos elementos lo que se tiene es llenar la matriz con el número aleatorio de 1 a 7 calcular automáticamente la nota final de cada alumno y obtener la cantidad de alumnos aprobados y reprobados los datos aprobados son los que tienen una nota final mayor o igual a 4 entonces aquí miramos el análisis, los datos de entrada no hay porque se generan automáticamente entonces se necesitan 4 procedimientos que en programación es importante vivir el problema en su problema, en este caso como sería sería uno para leer las notas, otro para la nota final otro para obtener aprobados y otro para obtener reprobados eso donde lo obtuvimos es teniendo en cuenta acá lo que nos pedía llenar la matriz, la nota final y obtener la cantidad de alumnos aprobados y reprobados entonces aquí está el procedimiento, los procedimientos de cómo hacerlo está el procedimiento principal y cada uno de los elementos, cada uno de los procesos que se deben realizar aquí están bien explicados para que ustedes por favor los estudien aquí observamos cómo se ejecuta utilizando el PCN entonces lo podemos ejecutar de dos formas por acá donde se ejecuta pues completamente el ejercicio donde se obtiene por cada estudiante las notas parciales de los 5 estudiantes la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados y otra forma es hacerlo paso a paso vamos aquí clic en comenzar y vamos avanzando un paso el algoritmo comienza con el proceso de algoritmo principal avanzamos un paso en el que se define se define esta esta variable como real avanzamos definimos aprobados y reprobados como entero de tipo entero o sea que no como entre puntos decimales avanzamos se define el tipo de variable reprobados como numérico entero antes habíamos visto como se definía aprobados como tipo también numérico avanzamos un paso y aquí en esta parte se va mostrando lo que va haciendo el algoritmo en PC se evalúan las expresiones para cada una de las dimensiones del arreglo más notas es decir se crea una matriz de 5 filas y de 4 columnas fila recordemos que son los alumnos y las columnas son las 3 notas parciales y el promedio avanzamos un paso se crea el arreglo más notas de 5 por 4 avanzamos otro se va a invocar el subprocedimiento leer notas entonces se invoca avanzamos un paso se ingresa el subproceso leer notas entonces aquí observamos como paso a paso podemos realizar esto se define el tipo de variable i como numérico se define el tipo de variable i como numérico aquí nos va explicando paso a paso lo que va haciendo esto es muy bueno para poder tener un buen entendimiento de todo el proceso se evalúa la expresión para el valor inicial es decir i está en 1 y se evalúa que haya llegado a 5 avanzamos un paso se evalúa la expresión para el paso 1 aquí en esta parte nosotros podemos evaluar que valor tiene i en este momento todavía no tiene pues ningún valor le decimos que avanzar un paso se inicializa el contador i en 1 entonces aquí en este punto podemos evaluar que valor tiene i en este punto y aquí seguimos entonces avanzando si compara el contador con el valor final y menor que 5 recordemos que i tiene un valor de 1 debemos tener en cuenta que para que el que nos muestre en detalle todo lo que se va haciendo tenemos que tener presionado este botoncito seguimos avanzando y aquí nos sigue mostrando cada uno de los elementos la expresión fue verdadera y se iniciará una nueva iteración ¿por qué? porque i no ha llegado a 5 se le todavía llega a 5 entonces seguimos avanzando se valúa la expresión para el valor inicial en 1 se valúa la expresión para el paso 1 si me necesitas el contador J en 1 o sea ya vamos para la para el recorrido ya la i lo que me va recorriendo son las filas es decir que en este caso si nosotros observamos acá la i me va recorriendo son cada uno de los estudiantes y las columnas me van recorriendo las columnas me van recorriendo cada una de las notas es decir me va haciendo el recorrido de las 3 notas para poder irlas ingresando ingresando en forma aleatoria entonces en este punto se inicia el contador J en 1 para poder ingresar la primera nota avanzamos otro paso pregunta si es menor que igual que 3 no es menor la expresión es verdadera si iniciara una nueva iteración se valúa la expresión a asignar o sea si en forma aleatoria se asigna el resultado es 3 se guarda en la fila 1 columna 1 y se sigue así avanzando paso a paso J ya vale 2 se compara el contador con el valor final J menor o igual que 3 es verdadero se iniciara una nueva iteración aquí se ejecuta otra vez al azar se obtiene un nuevo valor el resultado es 4 se guarda en la fila 1 o sea estamos aquí obteniendo miremos que aquí lo que va cambiando es la columna la fila es la misma porque es para poner alumno seguimos avanzando en paso se actualiza el cual contador ahora J vale 3 J es menor que igual que 3 entonces la expresión fue verdadera se iniciara una nueva iteración se asigna un nuevo valor y ese valor observemos en donde el resultado es 2 y observemos que se va a guardar en 1,3 es decir en la fila 1 en la columna 3 y como se ha grabado hasta ahora las columnas son las que van aumentando avanzamos J vale 4 el contador con el valor ya esto no se cumple como no se cumple entonces aquí se va a salir del ciclo entonces ya ya obtuve en forma de lector de los datos para el primer alumno ahora miremos para el segundo alumno recordemos que I va a tener un valor de 2 y así paso a paso si nosotros le seguimos diciendo que a base de cada uno de los pasos pues se le va realizando hasta que llegue al final si lo estamos haciendo en forma paso a paso hasta poder obtener el resultado final hasta este punto entonces se obtienen los datos de todas las notas de todos los aprendices o de todos los estudiantes con el fin de llenarlo tal como nosotros observamos acá para el estudiante 1 estudiante 2 3, 4 no con estos mismos datos después como nosotros vamos pues es en forma aleatoria le decimos que sigue avanzando hasta que llegue al final podemos decirle aquí continuar como desde el principio le dijimos que iba a hacer paso a paso entonces pues sigue avanzando luego de que ya ha realizado el leer notas ya él sigue con el cálculo de la nota final ingresa al subproceso cálculo nota final le decimos avanzar va declarando cada una de las variables y aquí observamos que la variable es un variable promedio la define avanzamos un paso y aquí se evalúa la expresión para el valor inicial y igual a 1 se evalúa la expresión para el paso 1 se inicializa y en 1 y obtiene el valor de 1 avanzamos un paso se compara con a ver si llego a 5 como no ha llegado porque ya es igual a 1 entonces avanza la expresión verdadera se inicializará una iteración la suma se inicializa en 0 y aquí la i recordemos que son las pilas y la j son las columnas entonces avanzamos hacemos un paso y aquí seguimos entonces con la con el ciclo interno para poder procesar cada una de las columnas correspondientes a cada uno de los alumnos entonces aquí se va avanzando y se va obteniendo se compara el contador con el valor final se inicializa la iteración y aquí se realiza esta acción suma es igual a lo que hay en notas se va realizando paso a paso se guarda en suma el resultado y se actualiza el contador ahora j vale 2 se compara el contador con el valor final recordemos que entonces todavía no llega a 3 avanzamos la expresión fue verdadera y la suma entonces va a ser igual a lo que había en suma antes más lo que hay en notas y coma j avanzamos y aquí dice que el resultado es 7 entonces de esta forma es como se va realizando cada uno de los cada uno de los procesos utilizando PCI esto igualmente pues va a quedar para que ustedes también tengan este este programita si nosotros le decimos aquí continuar él sigue haciéndolo paso a paso porque desde el principio le dijimos que iba a ser utilizando un paso a paso pero entonces ya en este punto la idea es que se realice todo el proceso y aquí se vea el resultado final así mismo pueden ustedes también realizarlo para poder que entiendan bien cómo realizar cómo se hace este procedimiento espero que esto sea entendido para todos y que puedan entonces ustedes ser realizados muchas gracias Gracias por ver el video.